hola mis amores el signo de piscis solo un ascendente y venus aquí te hablan el interés para hacerte una tirada semanal aunque la fecha no es importante piscis cuando sea que la lectura llegue a ti ha sido cuando tus guías quieren que la escuches así que vamos a ver qué mensaje te traen en el día de hoy siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar ascendente y venus muchísimas gracias a esos amores tan bellos que ya son parte de este canal que están suscritos los quiero muchísimo siempre les he dicho que a mí me crió un piscis el esposo de mi tía desde que tengo un añito que se casaron él es mi papá nunca he vivido con más nadie que no ha sido con él así que tengo una conexión muy fuerte con ustedes a veces incluso yo estuvo como un piscis y el único piscis que tengo es mi lilith ok y eso es que son nuevas acá gracias por estar acá puedes suscribirte y te dejo saber que es importante que habilites la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo lecturas nuevas ahora sí vamos primero que nada yo siempre medito antes de comenzar una lectura y le envío energía reiki pero le pido a mis guías que será será entrega a esos que les reciben porque no podemos enviar energía de sanación energética ni nada sin permiso así que si quieres aceptarla pues me regalas un like o me comentas igual si te ha gustado esta lectura regálame un like y comenta pero bueno sobre todo para aceptar tu energía reiki muy importante ok ahora si amores veo entrando tu lectura vamos a ver mira aquí estoy viendo una fuerte atracción con alguien que la química es inevitable incluso a la distancia se sienten puedes ser una persona nueva en tu vida porque en realidad no hay algo que me habla mucho de que se han pasado no sea no me especifica si alguien nuevo o no pero lo que sí me dice es que es una alma o una llama gemela la conexión es fuertísima entre ustedes esta persona quiere poner todo el esfuerzo ok por esta carta aquí me podría decir que si puede ser alguien del pasado o por lo menos alguien que ya está en tu vida ok porque es alguien que va a querer poner el esfuerzo y algunos de ustedes tal vez conozcan a esta persona desde su niñez de su juventud ok pero aquí si veo que es una energía muy coqueta muy juguetona estoy viendo que de alguna manera aquí te están diciendo piscis que tu autorrespeto te hace mucho más atractivo o sea que puede que tú estés coqueteando con esta persona pero no le estás dejando mucho llegar esa que andas como un huequito de seducción esta persona le encanta pues como que le coqueteas pero no te dejas así sobre todo si eres una mujer piscis o con energía femenina fuerte pero te veo aquí con mucho coqueteo lo que pasa es que tú no estás queriendo como aceptar de que esta persona es tu alma gemela o la otra persona no lo acepta o aquí puede que haya en terceras personas o tú crees esto pero definitivamente yo te veo aquí es una energía muy coqueta ok con mucha química como que te está gustando te está divirtiendo mucho esta energía pero vamos a ver qué dice el tarot aquí para ti vamos a ver qué mensajes te traen aquí en el día de hoy tus guías y últimamente las lecturas de ustedes han sido bastante directas bastante incluso rápidas pero con el mensaje directo así que vamos a ver si en esta ocasión va a ser igual vamos a ver mira yo veo que tú has estado sanando aquí de una situación que te ha costado trabajo pero lo has logrado gracias a eso elevar tu energía a un nivel de emperatriz me encanta puedes que estés conectando con un libra o con un tauro tengas esto en tu carta astral estás dejando atrás la toxicidad también estuviste en una conexión puede ser con un capricornio donde a lo mejor tú estabas pensando constantemente en esta persona siente que esta persona de cierta manera amor jugaba a juegos tenías como cierta atracción de la cual no te podías zafar como que tú sentías que esta persona sabía cómo envolverte otra vez ok una persona que de cierta manera te hizo sentir rechazado rechazada porque no estaba aceptando el amor que estabas dando pero tampoco se salía de tu vida ok me habla de que tú gracias a esta relación entraste en un nivel de reflexión puedes que estés lidiando aquí con un virgo con otro piscis veo un mensaje que viene hacia ti ok un mensaje que tú llevas tiempo esperando un mensaje esto sí creo que es de alguien que ya estaba en tu vida yo creo que es una persona que a lo mejor tú nunca dejaste de pensar una persona amor se alejó de ti o hay distancia y ahora quiere regresar esta persona no te puedes soltar ok no te puedes soltar pero tú has estado reflexionando aquí si es que en realidad tú quieres esta persona nueva en tu vida porque tú lo estás viendo como alguien que en realidad algo alguien tóxico ok pero es una persona que mira aquí me habla de que te costó mucho zafarte de esta persona o recuperarte puede que por eso usted es una energía de coqueteo pero en realidad no estás como aceptando el amor ok a lo mejor estás como coqueteando jugando aquí allá pero no estás como aceptando el amor porque todavía estás como sanando esta situación pero te veo que vas a estar bien porque vas a estar en tu energía de la emperatriz vas a estar llamando mucho la atención y yo si veo alguien aquí que te vea a ti como para un compromiso o sea siente que tú eres la persona que quiere para un compromiso pero de alguna manera todavía que hay una energía un poco obsesiva del pasado y te digo que en esta energía como que te está saliendo hace mucho en o sea pero bueno puede ser también alguien que le guste tomar mucho o que yo que esté tomando demasiado te están diciendo aquí cuidado con los excesos o la persona que te está conectando puede tener esta energía hay una atracción fuertísimo con esta persona que tú no puedes zafarte yo veo esta persona queriendo regresar a ti ok queriendo regresar a ti porque no te puedes soltar pero tú vas a estar acá como que pensando que será que si la acepto será que no tal vez sea con esta persona que yo te vi coqueteando al principio o yo creo que tú vas a tener aquí varias personas con la cual tú vas a estar coqueteando pero me está hablando aquí de que tú no sabes si en realidad aceptar esto vas a tener nuevas ofertas o vas a tener personas interesadas ok puede ser personas incluso que un poco menor que tú personas que a lo mejor si quieren una estabilidad contigo pero yo no te veo a ti como que muy 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 abierto al amor o sea si estás como coqueteando pero no estás muy abierto amor porque sigues pensando a lo mejor a nivel consciente o subconsciente en una persona del pasado que no puedes soltar que tú sientes que esta persona alguna manera tiene algún amarre sobre ti puede ser amarre con trabajo o puede ser simplemente energético que la conexión de ustedes tan fuerte lo vimos al principio lo que era tan fuerte que cuesta trabajo soltarte y está ahí pero si has estado sanando de esto y esta conexión si te ha llevado a ti a ver las cosas de una manera diferente de otra perspectiva como que estás viendo la luz como que estás entendiendo qué amor quieres que amor mereces y estás luchando por recibir ese amor y no menos que ese amor pero si veo acá de que la persona está quiere regresar a ti y quiere como que invertir el tiempo tú sembraste esta semillita y tal vez sentiste que no sacaba fruto y están diciendo aquí que sí pero es algo que se te ha demorado ok que se te ha demorado ha ido lento y yo veo aquí que esta persona quiere venir hacia ti con una nueva oportunidad o sea una nueva oferta incluso ofrecerte un compromiso pero es alguien que en este momento a lo mejor todavía se siente un poco como que no sabe qué hacer o eres tú que todavía tienes otras opciones pero no sabes qué hacer o sea porque es como que quieres continuar pero todavía de cierta manera en el fondo de tu alma o tienes la esperanza que esta otra persona regrese o no has sanado completamente de esta persona te lo digo porque aquí me está saliendo con un 4 y los 4 me hablan de que si esta es una energía de sanar pero estás estancado todavía acá está estancada todavía acá ok o esta persona está así contigo puede ser también esta persona y si veo que quieres regresar me habla de que aquí en este momento hay una pausa entre ustedes hay uno hay mucho movimiento tal vez tú incluso sienta esta persona se olvidó esta persona siente que tú te olvidaste es porque me habla aquí de un estancamiento de una pausa donde alguien está reflexionando ambos a lo mejor están reflexionando teniendo claridad acerca de lo que quiere hacer porque si veo a alguien tiene la intención aquí de hacer una oferta pero yo te veo a ti bloqueando el amor te veo a ti sobre todo bloqueando a esta persona es como que tú quieres pero le tienes un poquito de no sabes si confiar yo creo que esta persona te agotó a ti te hizo o tú saliste de una relación donde te agotaron donde hubo mucho agotamiento mucha lucha o sea y todavía no has terminado de sanar o esto es una persona que todavía no está listo lista para ti o yo te veo a ti bloqueando a esta persona o bloqueando el amor en general pero estás encontrando tu fuerza estás saliendo adelante estás bien ok estás logrando encontrar tu fuerza esta persona siente que solamente tú puedes tomar ese esa parte salvaje en él o en ella porque se ha dado cuenta de que tú has tenido mucha paciencia con esta persona mucha dulzura esta persona te ve a ti como alguien muy dulce muy delicado si eres mujer sobre todo te veo muy delicada si eres hombre te ve como que eres una persona así le inspiras a esta persona ganas de cuidarte de mimarte ok o puede ser a otra persona en tu vida pero veo alguien aquí que se siente así contigo ok aquí me habla de sanar tú estás en una energía de sanar esta persona te ve a ti también como que tú le ayudas a sanar uy el mago el diablo y el colgado a esta persona me están haciendo brujería para amarrarlo o senten estancado algún lugar o es a ti y piscis fíjate me preocupa el hecho de que si recuerdo bien porque yo usualmente no recuerdo mis lecturas últimamente a ti ya está saliendo esto no sé qué es lo que pasa acá yo no sé si esta persona estaba en otra situación donde le hicieron brujería no quiero pensar que eres tú que estaba amarrando aquí a alguien obviamente porque si tú estás acá no creo que seas tú pero aquí puede haber una energía así porque ahora lo que sí te digo es que no te debes preocupar por esto porque esto se va a solucionar esto se va a quedar atrás esto se va a sanar pero puede ser la razón por la cual esta persona y tú han tenido un estancamiento donde no ha habido progreso no ha habido movimiento tal vez tú has sentido de que esta persona si te quiere y déjame decirte que si tú eres cross watch o espía de piscis puede ser tu piscis que tal vez tú sientes que si te quiere tú sientes que si hay sentimiento pero como que no hay avance como que esta persona es una persona muy tóxica amor quiere mantener sus relaciones sexuales abiertas o estar con varias personas puede haber alcoholismo aquí algo que es droga no sé algo que se hace en exceso o simplemente sentirse atado a una situación específica oa estas adicciones oa una persona si tú me dices a mí no es que no está tratado ninguna persona bueno puede ser que está atado sus adicciones a sus cosas acá que tiene que sanar pero siento que a lo mejor le hicieron algún momento tal vez cuando niño o cuando niña o tal vez una ex o una pareja no sé algún tipo de trabajo para mantenerlo así como que no avanza pero lo que pasa que le están diciendo acá que tú eres una emperatriz si tú tienes la fuerza si tú no te ocupas más bien de ti de tu amor propio esto tengo que de alguna manera te puede afectar a ti me habla de que tú sientes que esta persona una persona bastante manipuladora piscis yo estoy sintiendo acá fuertemente de que alguien en tu vida que te hizo mucho daño o te manipulaba o te sentía como no sé y esta energía te ha costado trabajos a farga ok es lo que yo estoy viendo están diciendo que si la vas a sanar esta persona te ve a ti de alguna manera también como que esta persona como que es un vampiro energía para ti como que esta persona se chupa de tu energía o sea si se siente mal preocupado triste esta persona habla contigo y tú de alguna manera le sanas pero está haciendo un intercambio energía donde esta persona se va con todas las energías llenas y tú te quedas a lo mejor triste agotada con la energía que vi aquí cansado ok o cansado así que tienes que tener cuidado con esto esto no tiene que ser necesariamente un amor también puede ser familiares amistades eso tengo mucho cuidado con esto ahora yo veo esta comunicación de esta persona del pasado que no te acaba de soltar y viene regresando a ti sobre todo cuando esta persona energéticamente siente que tú andas a lo mejor coqueteando con otras personas o que tienen otras ofertas la persona como que este lee y su regresa ok esta persona a su manera piensa que tú eres el amor de su vida y porque digo a su manera porque es alguien que todavía no se ama a sí mismo según lo que estoy viendo acá obviamente no te puede amar a ti en su cabeza este amor de sentirte que tú eres mío tú eres mía y yo puedo llegar y cuando cuando creo esto para esta persona es amor pero en realidad esto no es amor y puede ser una persona que tenga adicciones muy fuertes ahora también puede ser que tú sientas que esta persona es el amor de tu vida porque no puedes soltarle y tú quisieras todavía que esta persona se diera tienes la esperanza de que esta persona sane que esta persona encuentre tú ves en esta persona lo que esta persona no es capaz de ver en sí mismo y tú tienes toda la esperanza que esta persona abra los ojos se dé cuenta por eso es que has tenido paciencia has tratado de sanar esta persona pero te están diciendo aquí que tú eres una emperatriz no importa si eres hombre o mujer y aquí tienes que la fuerza tienes que enfocarte en ti mismo en tu amor propio porque aquí viene el amor para ti aquí está el amor para ti el amor fuerte y vienen nuevas oportunidades el universo te quiere dar lo que tú mereces porque tú has estado puesto tu esfuerzo acá en elevar tus vibraciones tú estás vibrando alto pero entonces esta persona viene y te quiere jalar esta vibración ahora la buena noticia es que cuando estás en esta energía te empiezas a atraer las mismas energías entonces va a llegar un momento de que si tú sigues poniendo el esfuerzo para llegar a esta energía de emperatriz va a cambiar tu entorno ok me habla de que viene comunicaciones yo creo que si vas a estar siendo muy feliz o que aunque te veo otra vez atada mucho a esta persona pero yo veo de que mira si este alguien que estaba casado o casada quieres regresar a ti para decirte que se va a divorciar o si esto es alguien con quien tú estabas en una relación compromiso yo creo que tú vas a tomar la decisión de cerrar esta relación de una vez y por todas separarte divorciar incluso llevar vas a agarrar la fuerza de por fin llevar esto al sistema jurídico para iniciar un divorcio una pelea que a lo mejor tiene que ver con custodia legal de los niños algo así yo creo que yo te veo a ti que tú estás elevando tu vibración y estás agarrando la fuerza está sanando y estás tomando por fiel control de tu vida para poder sanar esta energía tóxica te estás zafando por fin de esta persona y vas a estar atrayendo personas nuevas a tu vida que van a querer protegerte cuidarte darte amor o sea el amor que tú has estado esperando porque tú vas a tomar la decisión de alejarte de todo lo que no te llene sea relación sea amistad sea pareja y te veo soltando definitivamente esta carga te veo tomando el control de tu vida y diciendo hasta aquí y vas a lograr manifestar el amor que realmente mereces en tu vida vas a estar tomando la decisión de moverte hacia el futuro y vas a encontrar el amor verdadero que en este momento se están dando la espalda porque todavía hay un enfoque a cada alguien que sigue atrapado en una situación que no necesariamente es para él o ella veo mucho por sí mismo mucho mirar hacia atrás yo creo que a lo mejor aquí tú sentiste que abajo dejaste ir el verdadero amor por estar en esta energía o al revés tu persona siente que a lo mejor perdió el verdadero amor contigo por estar en una energía donde había este este enredo de esta manipulación esto ok pero definitivamente yo te veo que una conexión muy fuerte con alguien de alma o llama gemela no se pueden soltar esta persona te extraña quieres regresar puede que haya comenzado secreto como algo sexual o esto es algo que viene de nuevo tu vida que te va a ayudar a cerrar un ciclo dejar el pasado atrás y tener un nuevo comienzo donde vas a ir a tu felicidad ok definitivamente la emperatriz y el emperador en la misma lectura viene tu pareja ideal ya está allí para algunos de ustedes ya conocieron esta persona para otro la van a conocer ahora cuando deciden zafar esta energía del pasado desbloquear para otro es tu persona que va a zafar esa energía del pasado y viene hacia ti con una energía elevada te dije acá que cuando hoy por fin llega esta energía de emperatriz vas a cambiar tu mundo y vas a traer la energía correcta y eso precisamente lo que veo acá vas a cambiar tu mundo vas a traer la energía correcta lo que está vibrando tu frecuencia y esta energía del pasado de toxicidad se queda atrás y repito otra vez tal vez tú estés escuchando esto y tú me digas no es mi persona especial que está en esta energía tóxica y no se acaba de zafar bueno esta persona entonces va a tomar el control de su vida se va a zafar esa energía y viene hacia ti con la vibración que tú mereces una vibración alta porque tu propia vibración va a estar atrayendo lo que es para ti va a estar sanando tu energía sanando todo esto y atrayendo lo que es para ti ok ahora no te digo que esperes vamos a ver qué más te sale aquí con los mensajes no te estoy solo te sientes a esperar te estoy diciendo que sigas trabajando en ti porque lo que viene lo que mereces viene para ti pero obviamente como siempre he dicho primero tienes que ver eso en ti ok alguno de ustedes puede ser que ambos de ustedes estén casados y estén tomando la decisión de moverse hacia el futuro ok para estar juntos otros me habla de que vas a zafar esta energía y viene opciones más saludables vamos a ver la versión extendida que más podemos sacar de esta energía la puedes ver en pasión ahora puedes ver en compro en pacho es un poco menos costosa y tienes tienes acceso a todas las lecturas aparte de otros beneficios pero es una membresía y en 1 solamente la compras individualmente también si quieres una lectura personalizada para poder ver esto de una manera más detallado te dejo abajo el enlace para que hagas una cita para ver para una lectura o grabada o un chat en vivo también hay otros servicios que tal vez te puede sobre todo para limpiar esta energía es porque ahí puedes hacer por ejemplo limpiezas puedes hacer lecturas de registros acá chicos puedes hacer regresión de vidas pasadas hacemos limpiezas y bloqueos de rituales de de alta vibración o sea no manejamos la energía de nadie pero si podemos remover tus bloqueos ayudarte con tu amor propio con su sanación para atraer la buena suerte para atraer el amor pero no un amor específico sea el amor en general el amor que mereces ok porque cuando manejamos la energía otra persona ya eso es magia negra nosotros no hacemos esto acá entonces nosotros acá promovemos el amor propio y el amor propio no amarra verdad entonces bueno ahí te dejo el enlace si te interesa y bueno ahora vamos a ver qué mensajes tengo aquí del oráculo estos oráculos son mis cartas están a la venta igual que otras que te voy a mostrar ahorita me dice rezo para que seas feliz yo creo que tú quieres la felicidad honestamente esta persona y esta persona también de ti es de ti o sea no me está hablando de esta persona tóxica sino alguien que va a venir a ti que te quiere ser feliz mi amor por ti es incondicional cierto que para muchos de ustedes es la energía de ustedes que saben que esta persona está en una situación tóxica y sienten nuestro amor es incondicional o sea como que por mucho que quieren no pueden olvidarlo nuestro amor rompe barrera esto esto se va a solucionar perdóname por enamorarme de ti tal vez comenzó como una amistad no tenemos que estar junto para amarte tal vez comenzó como algo secreto perdóname por no corresponder de esta persona no te correspondió debí confesarte lo que en realidad sentía pero si te amaba simplemente nunca lo dijo mi destino eres tú y mi alma tiembla de este con otra que puede que esta persona y tú tuvieran una relación y ahí se enamoraron puede que a lo mejor haya soñado que tú estás con otro y está como preocupado preocupada no puede que tú sepas que esta persona está así pero yo veo que como que esto se va a solucionar ahora sí les muestro a mí mis otros oráculos que están a la venta amor secreto amor prohibido para eso que está en una relación de triángulo amoroso o en un amor secreto en el trabajo algo que no puede salir a la luz cuando el alma se enamora la razón no entiende ok y elegimos este color porque queríamos mantenerlo así como misterioso pero con el púrpura o el volado violeta que habla de la espiritualidad y un color real porque estas fueron diseñadas por no sé si ustedes han visto por ahí el moderador fabricio que cada rato entra es el diseñador gráfico y estos diseños fueron hechos a manos y me encanta ok y les voy a leer un momentico rápido la dedicatoria a todos dice esta dedicatoria se la escribí yo a todos ustedes dice estas cartas son dedicadas a esos que han encontrado a la persona adecuada en el momento incorrecto hablo de un amor que sólo la luna conoce ese del cual no hay fotos para recordar ni vídeos para mirar sólo hay memorias que queman y recuerdos que enloquecen hablo de un gran amor del cual no hay historias que contar del cual surge la pregunta fue verdad o sólo fue un sueño tal vez fue una ilusión de otra dimensión chocaron por casualidad confundiendo la realidad y hoy es ese amor que tu corazón protege y a tu alma estremece ese amor que no entiende de prejuicios ni tabúes sólo entiende de entregarse por completo sin límites cierras los ojos y sientes los besos y aunque físicamente ese amor no esté presente sonríes al recordarlo el que en silencio se lleva a la eternidad el que es de esta vida y todas las demás ese amor de verdad ese sabor de verdad infinitas gracias a una persona especial que me inspiró y logró desnudar mi alma para canalizar estos mensajes y crear estas cartas gracias a mis guías espirituales que me han dado la bendición de la canalización transmitiéndome estos mensajes tan bellos gracias a fabrizio arredondo por este diseño tan hermoso y por último muchísimas gracias para todos ustedes por recibir este proyecto tan especial en su hogar para ustedes con todo mi amor y con la pureza de mi alma y estas cartas cuando ustedes hacen su orden van hacia ustedes con energía reiki así que ya saben ahora sí vamos a ver qué mensaje hay para ustedes en el día de hoy por cierto son estas son las que son 100% plástico es cuando ven porque son cuatro variedades de variedades cuando ven la caja con imán es esta caja este 100% plástico son muy rebaladiza pero son muy buen material y son a prueba de agua obviamente no lo hundan en aguja yo no lo he hecho pero si la mujer para ver si es verdad y si se y si se son a prueba de agua luego se lo muestro por otro vídeo pero también tiene la opción de agarrarlas como de cartón o con la caja simple que son menos costosa ahora sí vamos a ver qué mensaje de aquí para piscis solo un ascendente y venus o la persona que está mirando para piscis en un mundo perfecto estaría con ambas si esto es una persona que empezó contigo con una relación oculta esta persona quería en algún momento estar con las 12 de mantener las dos relaciones tener una relación polígoma amor a usted así no sé si se dice polígono polígoma polígoma bueno ustedes me entienden ok a lo mejor ustedes practican esto pero más bien siento que es alguien que quería estar con ambas personas o tú a lo mejor si estabas casada o casado decía bueno podría estar con los dos no puedo hacerte feliz porque sentía que no te podía dar lo que merecías y decía bueno tampoco te quiero aprender pero esto comenzó como algo un poco egoísta para algunos de ustedes mi alma te necesita ver lo que digo es como que comenzó como algo egoísta porque esta persona sabía que no te podía dar lo que querías pero no te quería soltar tengo miedo de no ser suficiente para ti es lo que iba a decir como me salió la emperatriz primero y luego fue que salió el emperador yo siento que esta persona sentía de que no era suficiente para ti o tenía ese miedo esa inseguridad pero aquí veo que dice que al final esto se transformó dice eres el amor de mi vida el que siempre soñé ok se transformó pero había que cambiar había que elevar las vibraciones por eso vimos que al final me sale el emperador o sea que esto puede ser una persona que logró transformarse o puede ser una persona que viene hacia ti con esta energía algún día estaremos juntos esta persona quiere resolver todo por ti nuestra conexión es muy fuerte te amo pero mis hijos son lo más importante tal vez había niños allá o algo que lo ataba a esta situación siempre te amaré yo creo que esta persona en este momento no se siente totalmente listo o sea esto puede ser para otros grupos de ustedes que están a la mujer en un triángulo amoroso o una relación secreta y esta persona no se siente todavía listo o lista para poder actuar pero veo que ha estado con la energía que vimos aquí como que esta persona va a llevar sus vibraciones porque tal vez está en una conexión bastante tóxica donde no siente que puede salirse de allí ok pero por ahora lo que tengo para ti piso y vamos a ver qué dicen en la versión extendida te envío un fuerte abrazo lleno de luz no te olvides aceptar tu energía reiki comenta o déjame saber qué te pareció regalamos un like ok suscríbete y abrirte la campanita notificaciones y pues nada fuerte abrazo lleno de luz y nos vemos en la próxima bye